Tras haber superado el primer reto con Handicap contra Oscar, el peor bot de Duolingo y a quien conseguimos ganar con ni más ni menos que 15 damas, hoy vamos a retar al siguiente bot llamado Junior y el Handicap va a consistir en lo siguiente. No podréis realizar avances de peón en ningún momento de la partida. Y os preguntaréis, pero Rey, ¿cómo vas a desarrollar tus piezas entonces? Pues tampoco lo tengo del todo claro, jaquetones. ¡Vamos a por la partida! Ahora, teniendo en cuenta que no podemos realizar ningún avance de peón en toda la partida, disponemos de dos opciones viables para conseguir desarrollar nuestras piezas. La primera es que Junior capture uno de nuestros peones y a través de esa mini brecha conseguir activar nuestras piezas. La segunda es que capture uno de nuestros caballos, que es la única pieza la cual puede saltar, como bien sabéis. Así que, por ejemplo, después de una jugada como caballo A3 y al fil por A3, las capturas sí están permitidas y, por lo tanto, podríamos desarrollar nuestras piezas, en este caso, a través de la columna B. Así que, vamos a comenzar con la jugada caballo A3, invitando a Junior a que ocupe el centro. Pero, como veis, los principios básicos de la apertura, Junior se los salta completamente. Vamos con caballo B1. Y ahora sí, caballo A3. Cuidado, al fil por A3 serían muy buenas noticias. Caballo G1, caballo F3, caballo G1. Vamos a tratar de colocar nuestro caballo también en la casilla G3. De manera, no es fácil llegar a G3 con nuestro caballo. Creo que no tenemos rutas viables para conseguir ubicar nuestro caballo de F3 en la casilla G3. De manera correcta, claro. Vamos con caballo G5, caballo H3. ¡Al fil por A3! ¡Buenas noticias! Las capturas sí están permitidas. Y ahora, vamos a conseguir desarrollar, al menos, nuestro alfil, torre y dama. Vamos con alfil B2. Los movimientos de peones no están permitidos. Así que, vamos con torre B1. Alfil A1. Se me ocurre dama C1. Y ahora sí, cuidado, porque con nuestra dama y torre ubicadas en la columna B, ya podemos crear muchísimo peligro. Bueno, fijaos, dama B6, rey B8. Cuidado con las posibles opciones de jaque mate. Vamos con caballo G5. Idea, continuar con caballo por F7. Y fijaos que a Junior le da exactamente igual. Vamos con caballo por F7. ¡Jaque, cuidado! Bueno, sí, las capturas están permitidas. Pero, en cualquier caso, podemos jugar con rey B1. Y la amenaza es muy, muy fuerte. Lo cierto es que la mejor jugada hubiese sido continuar con C por D3 o E por D3. De manera que luego alfil por E5 llegaría en muy buenas condiciones. Pero quería ponerlo aún más complicado. No sé si me he pasado de listo, jaquetones. Vamos con dama E3 ahora. Alfil por B2. Esa jugada no nos supone ningún problema. Y ahora sí, después de alfil por A5, vamos a arruinar completamente la posición de Junior. Fijaos. Ya deberíamos contar con algunas amenazas de jaque mate. Vamos con dama G3. No tenemos ningún tipo de prisa en capturar la dama de Junior. Torre A6. Y ahora me gustaría eliminar el caballo de D5 para poder capturar la dama en mejores condiciones. Pero no parece fácil. Así que vamos con alfil por C7. Y sencillamente vamos a continuar capturando material para buscar la red de jaque mate. Torre E3 para torre E7. Es una buena idea. Y no quiero cambiar torres. Ya que me gustaría, como os digo, poner mucha presión a ese caballo clavado. Vamos con torre F7. Torre por D7. Y ya vamos a conseguir dar el jaque mate en tan solo dos movimientos con dama por B7. Bueno, vamos a ofrecer la revancha a Junior, pero en este caso con piezas negras. Nuestra idea va a ser exactamente la misma. Probar suerte con que Junior capture uno de nuestros caballos en el lateral. Vamos con caballo H6. Bueno, caballo F6 hubiese sido también una buena manera de activar nuestras piezas. Vamos con D por A6. Y ahora sí, de nuevo, podemos conseguir desarrollar nuestro alfil de casillas blancas. Dama E3. Bueno, caballo G4 ya está creando aquí algunos problemas a Junior. La realidad es que no, porque después de una jugada lógica como dama F4, ya no tendría ningún problema, ¿verdad? Así que vamos con alfil C6 o alfil por G2, que como os digo, no estoy ni siquiera fijándome en las posibles amenazas, sino más bien en conseguir desarrollar las piezas. Dama D3, dama C8, caballo F3. Vamos con dama B7. La columna B ha quedado abierta y, por lo tanto, podemos seguir presionando la posición de Junior. Cuidado, dama G2. Dama E2. Vamos ahora con caballo G4 preparando caballo por H2 y dama G1. Bueno, D3, buena jugada para abrir una vía de escape a ese rey, que está muy, muy débil. Caballo por H2, dama H5. Cuidado que Junior llega con todo ahora. Nos crea la amenaza dama por F7 y no es fácil de evitar. No me gustaría simplificar la posición con la jugada caballo F3. Así que vamos a tratar de dar un jaque. Y después de rey D2, mi idea era continuar con dama por F2. Ahora al menos mantenemos defendido el peón débil. Y después de dama E2, cuidado porque ya existen algunas líneas de jaque mate. Vamos con caballo F1. Rey F1. Y ahora dama G1, era mi idea. Contamos con un ataque a la descubierta que no sé exactamente si conseguimos dar el jaque mate o no. Pero parece que sí. Vamos con caballo G3. Alfil F3 ahora. Rey D2. Y Junior se escapa parece. Vamos con caballo F1. Rey C3. No, decide entregar la dama. Y ahora sí, jaquetones, en cualquier caso, contamos con una posición completamente ganada. No hay manera de salvarse en esta posición. Vamos con dama C5. Torre H2. Y vamos a conseguir dar el jaque mate también en muy pocas jugadas a Junior. A pesar de no poder realizar avances de peón. Bueno, jaquetones. Siendo sincero, este reto me ha costado mucho menos de lo que esperaba. Así que en el siguiente trataremos de complicarlo aún más contra el tercer bot de Duolingo. Recuerdo un reto que realicé exactamente igual contra Martin, el peor bot de la plataforma Chesscom. Y me costó mucho más, porque Martin no capturaba mis piezas y por lo tanto activarlas era muy difícil. Así que, nada, jaquetones, espero que hayáis disfrutado el vídeo. Y os invito a que accedáis a Chess Enigma, donde he aplicado unos descuentos muy enigmáticos. Muchas gracias por haberte quedado hasta aquí y nos vemos en el siguiente. Adiós. Suscríbete. Suscríbete. Ve al siguiente vídeo. Jaquetones. Rey Enigma.